Música Música Caminito al llamado, la farina de pasar, que si no planifican las cosas se atrasan, y se le va a la magia. Caminito al llamado, la farina de pasar, que si no planifican las cosas se atrasan, y se le va a la magia. A esos que cuidan con colares y derrocilos, los que llaman especiales, y esos que son especiales. Les dicen que hacen felices, que esa es su manera de crecer, y les alimentar más, y descubren su mirada, y esos que otros nunca ven. Caminito al llamado, la farina de pasar, que si no planifican las cosas se atrasan, y se le va a la magia. Caminito al llamado, la farina de pasar, que si no planifican las cosas se atrasan, y se le va a la magia.